Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lech y aquí estoy, otra vez más, jugando a Pokémon Brown. Bueno, en el episodio de hoy seguimos aquí en Merson City. Bueno, de paso os voy a mostrar este Pokémon que he conseguido. Este Hitmonly, con doble patada y meditación. Lo conseguí en este punto de hierba alta. Bueno, en fin. Ahora... Vamos a entrar aquí a la tienda. Que tiene una música muy rara, por cierto. Se pueden comprar piedras agua. Esto es... Eso me parece un poquito raro, la verdad. Bueno. Bueno, ahora habrá que meterse esta ruta. A ver. Sí, sí, quiero ver tus Pokémon. Vamos a ver lo que tienes. Pokémon que quiere luchar y tiene un Spearrow a nivel 11. Vale, yo tengo a mi Diglett al nivel 20. No me voy a utilizar a mi Charmeleon para derrotarlo. Voy a hacerle ascuas, pero bueno... ¡Hostia! Lo he conseguido de un solo golpe. Muy bien. Me parece muy raro que me parece muy raro que lo haya apretado de un golpe. Ahora un Slowpoke. Voy a utilizar este Pikachu. No creo que sea miembro de mi equipo, pero bueno, yo voy a usarlo igualmente. Voy a hacerle Impastrueno. Confusión, vale. Confusión realmente no me hace nada. Pero bueno, aquí Pastrón otra vez lo derrota. Vamos a ver. Esto de momento desespera un poco porque está todo lleno de hierro alta. Y cansa el nivel 7. Bueno. Ey, pero si yo te hablé. ¿Cómo salió la exclamación? ¿Y cómo que aire de montaña si estamos aquí en un bosque? No lo entiendo. Coffin. Vale, pues a Coffin yo voy a hacerle Excavar. Ahí. Un maldito resfriado, pero bueno. En fin, le meto el Excavar y lo derroto. Otro Diglett. Vale, le meto Excavar otra vez y lo derroto. Perfecto. A ver. Ruta 55. Bueno, parece que aquí las rutas están avanzadas. Que nunca quiere ir de camping. Nunca quiere tener una excursión. Le habrá pasado algo, pero bueno, en fin. Un Drauzi al nivel 11. Vale, yo voy a utilizar Excavar contra este Drauzi porque... No sé, es que es lo único que tengo, básicamente. De momento, lo único que tengo para petar Pokémon Psíquicos es este Diglett. Y mira, ahora un Pokémon de tipo Veneno. Perfecto. Bueno. Pues ahora le hago Excavar y lo derroto. Muy bien. A ver, otro entrenador. ¿Estás listo? Vale. Pues yo también lo estoy. A ver lo que tienes. Geodud. Joder, tío. Hoy no tengo el día... Creo que voy a utilizar a Cadabra para este. Rizzo Defensa. Voy a utilizar Confusión. Bien. Ahora un Onix. A ver. Otro Icans al nivel 7, tío. Esto aburre. Creo que voy a poner el principio a ser mi león. ¡Ey! No paras de salir Pokémon salvajes, tío. Ahora un Abra. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Un Grolaith a nivel 9. Nada, no necesito un Grolaith. Porque... Ya tengo a mi Charmeleon. ¡Joder! Vaya pico más gordo que tiene. ¿En serio? Tiene el pico gordísimo en este juego. Nada, está bloqueado el camino. Posa rocas. Creo que tendré que volver cuando tenga fuerza. En fin, ahora vamos a ver otro entrenador. Nada. Soy un entrenador Pokémon, simplemente. Vamos a ver lo que tiene este tipo. Nidra en Hembra. Vale, ya tengo aquí a fuego. Voy a utilizar Asquash. Bueno. Me he tocado bastante, la verdad. Con un segundo Asquash cae. Y ahora... Bueno, un Nidra macho. Este... Coño, pero... Este lo podía vencer con mi... Cadabra, pero... Le he dado al botón equivocado. Bueno, por suerte fue donde utilizó malicioso. Voy a tener que cambiar la configuración de los controles... Del emulador, porque... Confundo con las teclas. Bueno, en este caso no pasa nada malo. Pero... Puede que más adelante... Me equivoque de tecla... Y la lié parda. Coño, son abundantes los Pokémon salvajes en esta zona, ¿eh? En serio. Ya... Ya me han salido unos cuantos de momento. Pero bueno. Voy a hacerle Asquash al Pidgey. Coño. Ya le pongo hasta Speed Up a las batallas, porque es que... Joder, vaya como aburren. ¿Y esto qué es? A ver, voy a guardar la partida. Hombre, un Pikachu que parece un Clefairy. ¿Tres Pokémon? Pues yo no sé si te cuento dos. Ah, espera. Coño, pero que siempre se me ha subido. Bueno, que cosas más raras. Un momento, que se me olvidó una planta. No entiendo nada. Cool Boy Man es el creador del hack. Que bola del Prism. Sí, había un Hack Rom de Pokémon que se llamaba Pokémon Prism. Pero bueno. Un Porygon. Toma ya, tengo un Porygon. Sí, sí, exacto. Voy a llamarlo Abnormal, porque... Porque es uno de los tipos que han introducido en este juego. ¡Guau! En serio, un Porygon. Un Porygon gratis, tío. Esto mola. Joder. Yo no lo resisto más. Voy a poner al Porygon en mi equipo. A ver. Voy a utilizar el transporte con Psycho. Bueno, ya está. Con un Speed Up, regreso de golpe. Ahora voy a coger mi PC. A ver, PC de alguien. Hay que depositar Pokémon. Me voy a depositar a mi Slowbro por ahora. Ahora hay que coger a... Este Porygon. Nos lo dan al nivel 13. Vamos a ver el Porygon este. A ver qué tiene. Placaje. Agilar y conversión. Vale. Necesitaré mejorar los ataques definitivamente. Pero bueno. Tengo entendido que luego... Hay muchas MTs para ponerle. Bueno, ahora voy a regresar a la puerta del edificio donde estaba, ¿vale? Nos vemos ahí. Bueno. Aquí es donde conseguí el Porygon. Así que, bueno. Vamos a seguir desde aquí. Pero antes de nada. Por supuesto. Voy a poner al Porygon al principio. No falta ya más, hombre. Hay que poner al Porygon al principio. Se lo merece. ¿Y qué hay por aquí? Pues nada. Habrá que tomar este camino. Y su música siniestra. Joder. Tengo que vivir aquí. En fin. Bueno. Pues. Eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.